va a salir el cartel de que se está grabando, y no sé Ana si tenés algunas palabras para arrancar, sino antes de pasar la palabra, les comento que mañana va a estar la reunión informativa general para todas las personas que quieran participar, crear un proyecto y participar en la Gran Biobúsqueda del Sur, que les comentábamos, esto fue un evento que ahora se hace por segunda vez, y podríamos contar con una experiencia cero cuando se hizo la competencia natural de la ciudad de Primavera, que bueno, era más o menos en un estilo similar, pero ahora con un propósito más abocado al hemisferio sur, y esto es una excusa en realidad para conectar a las personas con la naturaleza, conocer más la naturaleza que tenemos alrededor, pero al mismo tiempo esto nos va a permitir generar un caudal de datos impresionante. El año pasado nos agarró en plena pandemia también, y obtuvimos una cantidad de registros impresionantes, creo que fueron 12.000, Ana, no sé si recuerdo bien, 12.000, 13.000, entre unas 1.000 personas en solo 4 días, así que este año la idea es arrancar con bombos y platillos, y que salga todavía mejor, así que qué mejor excusa que este evento, y bueno, estas capacitaciones, la idea es que nos ayuden un poco a entender la plataforma, y qué es lo que vamos a estar observando. Así que sin más, paso la palabra a las compañeras, y gracias por acompañarnos desde ya. Bueno, eso. Ahora sí me callo. Gracias Leo, hola a todos, buenas tardes, esperamos que les sea útil esta charla, porque bueno, a veces nos pasa que no sabemos muy bien cómo o a qué sacarle fotos cuando, bueno, salimos en estos eventos, o en cualquier otro momento que se use la plataforma. Como no había quedado grabado, voy a ser un poquito redundante y la voy a volver a presentar a Cecilia. Cecilia Morgan es investigadora de CONICET, es docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en La Plata, y hoy nos va a hablar sobre mamíferos. Ceci, todo tuyo, y una pequeña cosita, si tienen alguna duda durante la charla, pueden ir dejándola en el chat, y luego vamos a tener un espacio para las preguntas. Así que, Cecilia. Bueno, muchas gracias por la presentación, a Leo y a Anabela, buenas tardes a todos, todas, todes. Como dijeron, bueno, la verdad es que esto para mí es nuevo, es una idea que me parece muy buena, que tuvo Anabela, de hablar un poco de los animales, en este caso, que más conocemos, y dar algunas pistas, algunas ideas de cómo mejorar un registro, o qué cosas son importantes en el momento de hacer un registro. Y, bueno, agradezco a todos por estar aquí, quizás en la presentación voy a decir algunas cosas que son bastante básicas, y que a algunos les parecerán justamente muy, que ya las conocen, pero bueno, quise empezar desde lo más básico, desde pensar qué es un mamífero y qué características tiene, y sobre esa base pensar en, bueno, qué necesitamos que tenga un registro para que justamente tenga la mejor calidad posible, nos permita una buena identificación, y entonces nos sirva como un buen insumo para estos proyectos colaborativos donde estamos participando, sea en estos eventos, como decía Leo, que son momentos del año particulares, o durante todo el tiempo, porque uno registra y sube registros y colabora todo el tiempo, cada vez que puede. Entonces voy a empezar con mi presentación, que por algún motivo no está en este momento acá, porque estas cosas siempre pasan, uno tiene todo preparado hasta que de repente no tiene todo preparado. Pero acá está. Bueno, a ver. Disculpen la demora, acá. Bueno, entonces, para empezar con la presentación, lo primero que quise comentar un poco, como les decía, es, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Bien. Es, ¿qué es un mamífero? ¿Qué características tienen? Y entonces, justamente, ¿cuál es la mejor manera que hay que tener en cuenta al momento de registrarlos? En principio, cuando uno se pregunta qué es un mamífero, seguramente muchos de ustedes ya sabrán qué es un mamífero, en qué características tiene. Cuando pensamos en un vertebrado que tiene glándulas mamarias, con las cuales las hembras alimentan a los cachorros, a las crías, y tienen pelo, con esas dos características ya podemos definir a un mamífero, porque no hay ningún otro animal viviente que tenga esas características. Pero además de tener glándulas mamarias y tener pelo, los mamíferos tenemos muchas otras características propias, muchas exclusivas. Y voy a tocar algunas de ellas, como les decía, básicamente las que me parecieron más relevantes al momento de hacer un buen registro. Una es, por ejemplo, las orejas, el pabellón auricular, que es otra exclusividad de los mamíferos, algunas características del esqueleto, de la dentición, y asociado al esqueleto, las adaptaciones de las patas, con diferentes estructuras que las protegen y que también son importantes para esa caracterización. En principio, cuando pensamos en un mamífero, lo primero que la mayoría de la gente piensa es en un mamífero grande, son los primeros que se nos ocurren. Grandes félidos, grandes camívoros, algún antílope, primates quizás, como nosotros. Pero en realidad, si uno encarara a los grupos de mamíferos que tienen mayor diversidad taxonómica, lo primero que tendríamos que pensar son en estos, que son los que menos vemos muchas veces. El orden de los roedores y el orden de los quirópteros, los murciélagos. Estos son los mamíferos que tienen, como les decía, mayor cantidad de especies, reúnen entre ellos, y además que están presentes en una enorme diversidad de ambientes, son muy abundantes, como la mayoría de los mamíferos pequeños o micromamíferos. Pero estos también son los mamíferos que difícilmente podamos ver, o a veces los podemos ver de lejos, y también son más difíciles a veces de registrar en forma directa. Por supuesto, además de los roedores y los quirópteros, además de los quirópteros que son mamíferos que han conquistado el aire y son mamíferos voladores, hay otros grupos de mamíferos, hay una gran diversidad corporal, mamíferos voladores como muchas formas planeadoras que pertenecen a diferentes órdenes y grupos de mamíferos, hay mamíferos adaptados completamente a la vida acuática, como los cetáceos, estamos viendo ahí ballenas, hay mamíferos que también ocupan ambientes subterráneos, y realmente también tienen fuertes modificaciones, y acá es donde vemos formas que no tienen tanto pelo como una esperería encontrada en un mamífero, no tienen el pabellón auricular que una esperería encontrada en un mamífero, y tienen un montón de adaptaciones más, bastante específicas. Y la mayor parte de los mamíferos que nosotros, que son más populares, digamos, que no conoces, son los mamíferos de tamaño mediano, grande, e incluso, bueno, los mega mamíferos. Pero la gran mayoría de los mamíferos en realidad pertenecen a las categorías más pequeñas, los llamados micromamíferos, que son los que tienen muy poquitos gramos de masa corporal, y los mamíferos pequeños que tienen hasta, en general, hasta un kilo de masa corporal. Las clasificaciones, estas categorías, van variando de acuerdo con los diferentes autores, pero básicamente esos son los tamaños. Entonces, estamos hablando de un grupo que, si bien van a ver en próximas charlas, que vamos, seguramente, las personas expertas en insectos, en plantas, en un montón de grupos van a hablar de una diversidad taxonómica muchísimo mayor, acá estamos hablando de unos 5.000 y pico de especies, realmente dentro de esas 5.000 y pico de especies, tenemos realmente una diversidad de tipos morfológicos y de ambientes ocupados, dados por muchas características de los mamíferos, que es realmente muy amplia, muy diversa. Volviendo entonces a las características generales, la primera que mencionamos fue el pelo, el pelaje. En general, los mamíferos, que tenemos el cuerpo cubierto de pelo, una o dos capas de pelo que se pueden diferenciar, vamos a hablar un poco de modificaciones de ese pelo, el pelo de los mamíferos no es comparado con otros grupos de vertebrados, no es de coloraciones muy vistosas, no hay colores como los que puede haber en las aves o en muchos lagartos o anfibios, en general los colores están en la gama de los pardos y como extremos marcas en color blanco y en color negro. La inmensa mayoría de los mamíferos tienen ese tipo de coloración, a lo sumo con una coloración más clara ventralmente, un poco más oscura dorsalmente, pero lo que suele ocurrir mucho y es importante recordar al momento del registro es que haya zonas o patrones de manchas de color, por ejemplo, marcas en la cara, en las orejas, en la cola, y si uno las puede registrar es realmente muy valioso. Y acá puse, más allá de los mamíferos quizás de coloraciones más comunes, ese color agutí, ese color marrón básico, algunas excepciones como mamíferos que no se esconden, no buscan estar disimulados dentro de su ambiente, sino que muy por el contrario buscan que se vean como son este que está aquí abajo que es un zorrino, los zorrinos que son de coloración blanca y negra y que es una coloración de advertencia, una coloración aposemática que indica justamente que son animales que tienen la defensa de sus glándulas que les permite disuadir a cualquier depredador. Y otro mamífero bastante particular que son los perezosos, son estos cenartros que viven en las selvas amazónicas y que tienen una coloración del pelo verdosa y esa coloración verdosa no es porque tengan un pigmento verde ni una estructura particular verde sino que tienen algas viviendo, creciendo en ese pelo que son las que le dan ese color que por cierto les sirve para también disimularse en la vegetación en la cual habitan estas formas que si bien acá lo vemos en el suelo normalmente se mueven sobre los árboles. Entonces es importante recordar que suele haber zonas de manchas o de coloraciones sobre todo en la cara y en la parte posterior que son importantes para la comunicación intraespecífica. Además del pelo mismo bueno como decía el pelo puede estar modificado por ejemplo formando púas y encontremos muchos derivados tegumentarios que van más allá del pelo como por ejemplo las escamas las escamas no solamente las escamas que puede tener una mulita como la que vemos aquí que es tiene escamas córneas y por debajo tiene pequeños huesos huesos de la dermis que también forman ese caparazón sino también las escamas que puede haber en la cola por ejemplo de muchos roedores y también derivados que tienen en parte una parte epidérmica o epidérmica que es la parte córnea como los cuernos de una vaca que no es una forma nativa o un antílope pero también las astas de los ciervos que cuando están creciendo tienen una protección una piel y a la madurez terminan siendo formadas solamente por hueso ese hueso se forma en la parte de los huesos de la cabeza de los machos año a año y luego se renueva se cae al año siguiente vuelve a crecer estas también son características que son interesantes porque muchas veces tienen particularidades que nos permiten justamente caracterizar siguiendo con el aspecto externo hoy hablamos de la oreja del pabellón auricular el oído de los mamíferos tiene muchas características interesantes entre ellas que hay un oído medio que tiene tres pequeños huesitos el yunque el martillo y el estribo que eso no aparece en ningún otro grupo viviente de vertebrados pero además está la oreja el oído externo que incluye el pabellón auricular que estamos viendo por ejemplo acá esto es un aguaraguazú y esto es un murciélago y el conducto auditivo externo también el desarrollo y la morfología de la oreja también es realmente muy variado hay formas con mucha reducción como vamos a ver en formas subterráneas o formas acuáticas donde tiende a reducirse mucho o desaparecer el pabellón auricular y formas donde está muy muy desarrollado y con una gran complejidad morfológica y el ejemplo extremo de esto son justamente los murciélagos como este los antiguos microequilópteos los equilópteos que utilizan ecolocalización y en los cuales el pabellón auricular es muy importante es fundamental para recoger la información sobre su ambiente en todos los mamíferos en realidad la audición es muy importante es un sentido en general bastante más importante la audición y el olfato que la vista y en las orejas podemos encontrar un desarrollo muy variable una gran movilidad como vemos acá este animal estaba en un ambiente cerrado pero estaba escuchando miren las orejas la dirección de las orejas hacia atrás y muchas veces también en las orejas como les decía puede haber marcas de color que también nos permiten que tienen que ver con la comunicación entre los individuos y que también nos van a servir son útiles al momento de identificarlos pasando no quiero ir muy rápido pero a veces me acelero después ustedes me junten preguntas y me preguntan pasando a al interior del animal al esqueleto de los mamíferos también encontramos una serie de características exclusivas del grupo entre ellas no voy a mencionar todas por supuesto me voy a detener en algunas que son interesantes al momento de reconocer restos de mamíferos que uno puede encontrar en el campo uno tiene que ver con la cantidad bueno con cómo son las vértebras las vértebras de los mamíferos como estas que vemos acá por lo general son vértebras que se llaman de tipo anfiplano eso quiere decir que el cuerpo de la vértebra ese cilindro que vemos aquí abajo es plano en sus dos extremos en donde articula una vértebra con la otra donde contactan hay excepciones como va todo o casi todo pero en general son anfiplanas y los mamíferos tienen tenemos siete vértebras en el cuello siete vértebras erricales las dos primeras son vértebras particulares con una morfología una nomenclatura especial pero bueno son siete también con algunas muy pocas excepciones hay siete vértebras cervicales otra característica que también podemos ver en el cráneo de los mamíferos es que en general hay una son cráneos con relativamente pocos huesos comparados con otros grupos de vertebrados y la mandíbula la quijada inferior está formada por un único hueso que se llama dentario este hueso que está acá este hueso es el único que forma la mandíbula en un mamífero y eso es inconfundible uno encuentra un hueso de la quijada de un mamífero y no se lo puede confundir con ningún no puede dudar con ningún otro grupo de vertebrado que pueda haber por allí con respecto al poscráneo hay una enorme diversidad simplemente como una pequeña muestra de lo que puede pasar con la especialización de los miembros un quiróptero un murciélago donde toda la mano está enormemente expandida y sostiene la membrana de vuelo que se llama patagio esa membrana un miembro una mano bastante generalizada como es la de un humano que tenemos cinco dedos que es el número máximo número básico de dedos pero con un pulgar oponible que tiene que ver con la vida arborícola y formas adaptadas a la carrera rápida como en este caso que es un bobby de una vaca donde uno puede ver una gran elongación un gran alargamiento y fusión de los huesos y además solamente dos dedos bien desarrollados la reducción del número de dedos es característica y el alargamiento de animales que tienen adaptaciones a la carrera rápida son cursoriales bien y asociado con el esqueleto y con el cráneo están los dientes los dientes de los mamíferos en los mamíferos para la descripción y caracterización y identificación son fundamentales así que es algo que hay que mirar sí o sí y que nos da muchísima información acerca de los mamíferos en principio los dientes de los mamíferos son de tipo tecodonte o sea están dentro de alveolos de agujeros que están en los huesos en el dentario en el caso de la quijada inferior y en el premaxilar y el maxilar en el caso de la quijada superior de tal manera que si uno encuentra en el campo un cráneo un cráneo incluso fragmentado aunque quizás perdió las piezas dentarias uno puede ver los alveolos y tener una idea de su fórmula dentaria es decir de cuántos dientes tiene y cuántos dientes de cada tipo los tipos básicos de dientes que uno puede encontrar en el cráneo de un mamífero que en general son heterodontes o sea tienen dientes de diferentes categorías de diferentes tipos son los incisivos estos que están acá en verde los caninos que están en amarillo los premolares que están en azul y los molares que están en rojo el número de dientes de cada tipo es fijo para la especie salvo algún ejemplar anómalo que pueda haber alguno que tenga un diente de más o un diente supernumerario le falte alguno el número es fijo y eso permite que para cada especie o para cada grupo de mamíferos se pueda establecer una fórmula dentaria como esta que está acá en la fórmula dentaria se expresa la cantidad de dientes superior e inferior en la mitad de la cabeza o sea en una hemimandíbula en una hemimaxila no toda sino la mitad una parte de la cabeza al medio por el plano sagital y esta que puse de ejemplo que es fácil para que la veamos es la nuestra la veamos sapiens nosotros tenemos en una mitad de nuestro cráneo incisivos esta es la I dos superiores dos inferiores carinos uno superior uno inferior premolares dos superiores dos inferiores y molares tres y tres tres superiores y tres inferiores el tercero es la famosa muela de juicio que a muchas personas nunca termina de emerger pero bueno es parte de nuestra de nuestra fórmula dentaria máxima entonces hay una un número de dientes fijo de cada tipo cada especie tiene ese número fijo por supuesto hay una fórmula dentaria que es decidua que son los dientes de leche que viene previa que pueden tener alguna morfología diferente de la que va a tener la del adulto no nos vamos a meter en eso pero en los adultos ese número y disposición de los dientes es constante y eso es muy importante porque la posición que tienen esos dientes y el número esos son los dientes que van a procesar el alimento que es algo que los mamíferos aprendimos a hacer en nuestra historia evolutiva y que es una de las claves de que los mamíferos seamos lo que somos esos dientes que son los que procesan el alimento son básicamente los premolares y los molares que en conjunto se llaman dientes yugales y la morfología que tienen esos dientes puede ser también de diferentes tipos hay bastante diversidad pero básicamente en los dientes que trituran que procesan el alimento hay tres grandes tipos que son los dientes de tipo bunodonte este que tenemos acá en el medio que tienen cuatro cúspides principales como colinas o bunos eso es típico de un animal omnívoro como podemos ser nosotros los humanos o un cerdo o un oso u otros animales omnívoros que tienen ese tipo de dentición después tenemos los dientes de animales que procesan alimentos que representan un desafío un poco mayor generalmente alimentos de tipo vegetal porque el procesado que lleva un tejido con celulosa es mucho mayor para que después eso realmente pueda ser absorbido y los nutrientes sirvan para el animal y ahí hay como dos grandes tipos básicos los rumiantes tienen este tipo de diente que se llama selenodonte donde cada una de estas cúspides que tenía este diente bunodonte ahora tienen forma como de luna creciente esta es la cúspide cada cúspide y el diente de tipo lofodonte donde lo que ocurre es que las cúspides se unen en crestas transversales y forman lo que se llama lofos cualquiera de estos dos lo que logra es una superficie con fíjense zonas de crestas y zonas más deprimidas donde el movimiento dentario de la quijada superior contra la inferior procesa el alimento y produce esa ruptura de los tejidos para luego ser tragada otro tipo de dientes bastante diferente son los dientes de tipo secodonte como estos que vemos acá abajo acá los puse de costado porque si los pongo en vista oclusal mirando la cara oclusal del diente que es la cara del diente que choca contra el diente del otro lado del superior con inferior ustedes lo que verían son cúspides alineadas como un filo ese es el diente de tipo secodonte que es típico de formas carnívoras donde no hay una masticación sino que lo que hay es un desgarrar el alimento cortarlo y tragar los trozos completos de la presa y esto como les decía son los tipos básicos hay mezclas hay un montón como siempre uno trata de poner en pequeños compartimentos la diversidad y la diversidad en realidad es un continuo pero estos son los tipos básicos de dientes que podemos encontrar entonces la información o lo que podemos ver de la morfología de los dientes nos dice muchísimo acerca de la forma de masticar de la dieta y muchas veces con la fórmula dentaria podemos llegar a una identificación muy buena de qué ejemplar se trata cuando encontramos un cráneo y como les decía incluso a veces cuando no está el diente sino el alvelo por lo menos tenemos alguna buena idea de para dónde podemos arrimar el oching que es frase antigua bien por supuesto hay formas que no tienen dientes no me voy a poner hay un montón de diversidad de formas con dientes que no son como estos sino que son en lugar de ser todos diferentes son todos iguales son homodontes un ejemplo son las mulitas otro ejemplo son los lobos marinos por ejemplo y hay formas sin dientes como estos ejemplos extremos que puse acá por ejemplo de los osos hormigueros esto es el hocico y acá abajo vemos las ramas de la mandíbula que son muy débiles acá no hay una masticación lo que tienen es una lengua muy larga y una saliva muy viscosa que les permite tomar las termitas y hormigas de las cuales se alimenta y formas como las ballenas con barbas los misticetos como esta que tenemos acá donde lo que tienen no tienen dientes sino que tienen barbas que son estas estructuras como placas corneas son de queratina que cuelgan de los dos bordes los lados del borde de la boca superior y funcionan como un filtro como un colador que les permite filtrar el alimento pero bueno no los quería dejar de mencionar porque son casos bastante llamativos bien bueno y ahora pasando a otro tema que también es muy importante que nos va a servir mucho en el momento de los registros los mamíferos como les decía tienen una gran diversidad de tipos morfológicos y muchas de sus adaptaciones tienen que ver con la locomoción si nos fijamos en el tipo de apoyo de la pata hay animales mamíferos que son plantígrados o sea que apoyan toda la pata en el momento de caminar nosotros los humanos somos plantígrados un oso es plantígrado un osito alabador es plantígrado hay muchos mamíferos que son digitígrados que no apoyan toda la planta o la palma de la pata sino que apoyan los dedos esto que tenemos acá es un perro típicamente y también tenemos formas que son ungulígradas donde directamente hay una elongación muy grande de toda la pata y lo único que se apoya es la última falange del dedo como si apoyamos esta parte del dedo solamente y está generalmente en esos casos ese dedo cubierto por una pezuña en ese sentido lo más estándar lo más común que hay en los mamíferos como estructura de protección de las últimas falanges son las garras más o menos curvadas las garras que tienen protegiendo los dedos pueden ser garras retráctiles como en el caso de los félidos de los felinos o no pero puede haber también uñas como puede ocurrir en los primates o en algunos dedos por ejemplo de las de las arigüeyas o puede haber una pezuña como estamos viendo los ungulados que incluyen dentro de la fauna argentina a los ciervos y a los tapires pero también si hablamos de fauna no nativa a los caballos a los bobios a las vacas a los antílopes y demás que también tienen este tipo de estructura y en este sentido yo les quería mostrar simplemente como un ejemplo para que vean qué características que pueden ser las huellas de algunos mamíferos las imágenes que están acá son tomadas del libro de la guía de mamíferos de la guía de huellas de mamíferos de Misiones que es excelente que después si quieren hablamos un poco de la bibliografía pero para que vean por ejemplo en un animal plantígrado cómo se ve la huella de toda la planta con las garras este es un animal que es acuático semiacuático y se le ven la huella de las membranas interdigitales acá tenemos un animal digitígrado donde se apoyan las almohadillas plantares y también las huellas que vemos acá de las garras pero si es un félido que tiene garras retráctiles no vamos a ver huellas de las garras en la punta y estos son todos estos de abajo son todos diferentes ungulados con más o menos reducción del número de dedos que pueden ser dedos en número par o impar dependiendo del grupo de ungulados del que estemos hablando pero también como verán son muy característicos estas huellas que podemos encontrar bien entonces bueno las huellas la verdad que a veces con los mamíferos dependiendo por supuesto del lugar donde uno esté y dependiendo de la zona de la hora y demás es mucho más fácil que uno vea evidencias de su actividad que vea realmente el mamífero dependiendo del que sea porque muchos son formas de hábitos crepusculares o hábitos nocturnos o son pequeños entonces están ocultos y no los vemos y vamos a ver entonces evidencias las huellas son una evidencia muy común de ver para los mamíferos y es un registro válido que es muy interesante para tomar pero además de las huellas también podemos encontrar fecas materia fecal esta que vemos acá por ejemplo son diferentes fotos de fecas es interesante también poder sacar fotos de este tipo de evidencias porque son registros importantes y a veces viendo el tipo de desecho la composición que tiene esa materia fecal uno puede saber o tener una buena idea de a qué animal pertenece las cuevas esta que está acá es una cueva de una vizcacha una vizcachera son cuevas comunales acá está con la vizcacha pero incluso de día que quizás la vizcacha no está las cuevas son bastante inconfundibles porque tienen esas ramas que los mismos animales llevan entonces las perdón entonces las cuevas si bien a veces por supuesto es menos no es tan fácil saber a quién pertenecen a veces sí se puede saber y es interesante también poder registrar marcas que puedan dejar los animales en la en corteza de árboles en diferentes lugares donde donde se dejan marcas con las garras o se frotan también no pueden encontrar y estas que están acá que son egagrópilas que son una mina de oro básicamente las egagrópilas son o bolos de lechuza son las son pequeños peles pequeños paquetitos que regurgitan las lechuzas y otras aves rapaces también que contienen los restos no digeribles de sus presas las lechuzas en particular que son animales que son excelentes depredadores y que se mueven durante la noche son mucho mejores para mostrar micromamíferos que cualquiera de nosotros mucho más eficientes entonces si uno tiene la suerte de encontrar un apostadero un lugar donde las lechuzas habitualmente se posan y hacen estas regurgitaciones puede encontrar una acumulación interesante y en estos estos bolos están básicamente compuestos si la alimentación es de mamíferos uno puede encontrar los cráneos los cráneos tienen los dientes los dientes tienen muchísima información como veíamos sobre estos micromamíferos y el pelo el pelo de los mamíferos no entre en detalles porque ya es un poco más específico pero también hay guías enteras sobre cómo es el pelo y uno con las características del pelo de la cutícula del pelo de las escamas que tiene también puede tener una buena idea de qué mamíferos se trata hay que ser más especialista en esa situación pero también es mucha información así que bueno las heriagrópilas son excelentes también como fuentes de información no solamente acerca de los mamíferos sino que también pueden ser pueden tener otros grupos de vertebrados aves lagartos invertebrados etcétera bueno dependiendo de de la especie de lechuza y de lo que tenga a su disposición ahí en su dieta bueno y esto con respecto a ya les digo a evidencias ahora habiendo hablado un poco de de cuáles son esas características que uno puede ver y que sirven para para realmente caracterizar y para identificar a los mamíferos pasamos a algo más específico que tiene que ver con bueno cómo hacer un buen registro qué cosas tener en cuenta para hacer estos registros y que sean lo más útiles posible como recomendaciones generales cuando uno encuentra el organismo porque van a ver que en el sistema uno puede registrar tanto restos evidencias del organismo vivo o muerto y también evidencias indirectas que la foto en lo posible sea una foto de cuerpo entero lo más importante es que la foto esté en foco porque una foto fuera de foco es complicada tratar de enfocar en lo posible por supuesto estas son cuestiones ideales uno a veces tiene un segundo para hacer un registro bueno y sale lo que se puede pero tratar de que los patrones de color y las cualquier marca o mancha que tenga en el rostro en el cuerpo en la cola en las orejas se vea y en el caso de encontrar un organismo ya muerto pero que tiene un resto bastante grande también tratar de incluir algún elemento que sirva como escala esto lo voy a repetir en todas las diapos porque es importantísimo que tener una idea de la escala del tamaño de lo que estamos viendo es fundamental porque vamos a ver que en algunos casos el tamaño es lo que nos da muchas más pistas acerca de qué es lo que estamos viendo pero bueno tratar de sacar una foto no tiene que ser una foto artística ni linda ni en macro ni tratar de enfocarle algo eso si uno puede buenísimo hacerlo pero a los efectos del registro es importante una foto donde se vea lo más que se pueda y que salga en foco en ese sentido también cuando encuentran el organismo y encuentran un cráneo que tenga sobre todo los dientes hacer varias vistas o sea sacar la foto no solamente de la bueno en este caso una vista dorsal sino la vista palatal una vista lateral también simple incluir algún elemento que sirva como escala fíjense en este caso yo estos los tomé de Animal de Barchetti Web estos cráneos este que está a la o me acuesta a la izquierda es un zorro y el de la derecha es un coatí y en vista dorsal no son tan diferentes estos cráneos pero si miramos la dentición porque nos entra la duda de bueno qué será esto hay por supuesto otras diferencias pero los dientes son clarísimos que estamos viendo cosas muy distintas en cuanto a la especialización que tienen esos molares de uno de otro de astema etcétera y con eso con esas fotos y fíjense la escala esto que está acá es un papelito que en este caso uno puede hacérselo si no tienen nada bueno usen lo que tengan pueden usar una moneda como en otro otro ejemplo cualquier objeto que uno tenga que más o menos uno sepa el tamaño que tiene para que sirva para las demás personas es más complicado cuando uno usa la mano porque mi mano por ejemplo es pequeñita y hay gente con mano mucho más grande pero si no se pueden hacer una escala con un pedacito de alto impacto blanco lo miden que le marcan uno, dos, cinco centímetros lo que ustedes quieren y lo llevan en un bolsillo y ya les sirve para estar preparados para todo de la misma manera cuando vamos a evidencias indirectas como las huellas igual incluye algún elemento que sirva de escala bueno acá está con una mano pero ven que esto es una huella de un ungulado claramente y acá tenemos bueno esta es una foto que la saqué de Wikipedia espero que no se ofenda de Wikimedia Commons pero bueno una huella que podría ser un cánido pero no sabemos cuál porque no tenemos la escala acá tenemos una huella capaz no es la mejor huella porque la foto bueno el sol no permite terminar de verla pero sí le puso la escala lo cual está muy bien bien y ahora otra cosa que también no quería dejar de decirlo que seguramente lo van a repetir en todas las en todas las charlas pero bueno en mamíferos es importante los animales domésticos el animal que ustedes tienen en su casa uno en el momento de una competencia o un evento se entusiasma y quiere subir todos los registros pero no no aportan digamos si animales acilvestrados si uno encuentra sea caballos jabalíes perros lo que fuera pero que son cimarrones que están acilvestrados es un registro interesante ahora Bobby el perro del vecino no es un registro interesante así que no vale la pena incluirlo y también siguiendo con las recomendaciones generales llamas técnicas tengan en cuenta siempre que en general con un mamífero no van a tener salvo que esté algunos grupos puede ocurrir pero en general no van a tener muchísimo tiempo para sacar la foto conozcan bien el equipo que ustedes tienen qué prestaciones tiene y qué limitaciones tiene si hace mejor foco a determinada distancia si están con el celular se complica porque bueno salvo que es un celular con una muy buena cámara si es una cámara que requiere ajustes requiere un tiempo si saca fotos buenas con baja luminosidad o no eso es sumamente variable de segundos equipos si van a sacar en un momento fíjense en este caso es una muy mala foto en la cual el flash hace que se ilumine todo lo que está acá adelante y en realidad el animal que estaba allá en el fondo ni lo ven porque le resta muchísimo contraste y el flash además como puse ahí para no olvidarme también si el animal está o está en el agua o está mojado va a reflejar y puede eliminar algunos detalles así que también está bueno tratar de sacar varias fotos con flash sin flash sacar foto un poquito más de cerca un poquito más de lejos sacar múltiples fotos tratar de que se vea el ambiente que se vea el ambiente no quiere decir que el animal esté ahí como un puntito que uno lo ve en el fondo quien no ha sacado una foto así no diría no porque eso allá atrás era un guanaco bueno capaz que era pero no lo sabemos tienen que confiar en nosotros y si es un animal que es gregario y hay un grupo se puede sacar a algún individuo y también tratar de sacar fotos del grupo en lo posible también esto es una cuestión de tratar que el sol esté a la espalda nuestra para que justamente la foto sea la mejor posible como estábamos diciendo en los mamíferos la gama de colores no es muy grande y tampoco en general tiene tanto contraste entonces en realidad si no hay una buena luz a veces va a salir como marrón oscuro y por supuesto una cosa fundamental para los registros que es los datos de fecha hora y lugar sobre todo para cámaras que no tienen ningún tipo de prestaciones o celulares que no tienen gps o no tienen ese dato ese metadato uno poder tenerlo bien y ya pasando a una cuestión de seguridad y bioseguridad y ética que también es muy importante nuevamente es muy importante cuando uno encara los registros tener en cuenta las consideraciones que tienen que ver con el bienestar de los animales no perseguirlos no acorralarlos no acercarse demasiado recuerden que tampoco estamos buscando esa foto del detalle del macro si estamos hablando de restos que uno encontró no recolectarlos no moverlos especialmente en áreas proteínas en realidad en ningún lado habría que hacerlo pero bueno no tratar de no moverlos ni desplazarlos si es necesario cambiar la posición del material supongamos que hay un cráneo no quiere ver la foto de la vista palatal y sacar otras fotos bueno manipularlo al mínimo no tocarlo con la mano anuda lo posible y volver a dejarlo como estaba y también no perder de vista la seguridad de cada persona no salirse de los senderos o caminos designados no salir sin avisar por a dónde va a ir uno no tocar animales especímenes en descomposición animales muertos no tocarlos tampoco vivos en realidad por una cuestión de respeto y de bioseguridad también que son cosas importantes para tener en cuenta digamos más allá del entusiasmo que uno pueda tener tener ese respeto de que estamos allí para obtener un registro y dejar que esos animales sigan allí y que además tampoco causarles tampoco tener una acción negativa que haga que después otras personas cuando pretendan hacer el mismo tipo de registro no lo puedan hacer porque los animales escapen cuando hay un montón de lugares donde uno por suerte porque no son reservas o están protegidos o la actitud de las personas es positiva y no es agresiva los animales se acercan y dejan sacar unas fotos buenísimas y está bárbaro que así sea las podemos disfrutar todos bien y ahora sí ya últimas cositas no quería que se me hiciera tan largo pero hablar un poco de los datos del registro cuando ustedes suban el registro a iNaturalist Argentina acuérdense como les decía siempre tener anotados el lugar la fecha que pueden estar registrados ya en la foto si tienen GPS o manualmente si no lo van a tener que cargar ustedes y si la especie que registraron como pasa en este caso un ciervo de los pantanos es una especie que es vulnerable que tiene problemas de conservación a ustedes por diferentes motivos les parece que es conveniente proteger un poco la ubicación exacta de ese individuo pueden ponerle una geoprivacidad con opción difusa y entonces no les va a aparecer un lugar particular puntual donde está el animal sino que va a aparecer un polígono un recuadro que es interesante para que justamente sobre todo en el caso de a ver no necesariamente de especies vulnerables solamente sino de cualquier grupo que pueda ser de interés y que uno piense bueno yo subo este registro pero va a ir alguien y va a ir a ver si lo puede agarrar y es una macana entonces es interesante poder hacer esto de la misma manera en los datos de registro también bueno como decíamos si ustedes observaron el organismo van a poder elegir si la evidencia de presencia es el mismo organismo o bien fecas excrementos o huellas o bueno muda en el caso de otros grupos de mamíferos particularmente y si el animal era vivo o muerto y si está muerto también es válido y es interesante poner el registro incluso hay proyectos enteros que utilizan esos datos y que están dando mucha información acerca de bueno de la mortalidad o de diferentes factores que tienen que ver con con cómo viven o no estos animales bueno que más creo que hasta acá llegamos bueno perdón se me hizo un poco largo pero ahora espero que tengan comentarios preguntas que les haya gustado otra vez muchas gracias Ana y Leo por esta invitación y bueno voy a dejar de compartir muchas gracias Ceci bueno abrimos el espacio para preguntas consultas bueno ahí veo que me puso Leo y tiene razón podrías encontrar una muda de una cornamenta cuando los una vez que se están formando las astas de los ciervos se desprende toda esa piel y queda en la vegetación porque los animales se frotan y uno podría llegar a encontrar una muda no se me había ocurrido pero si entra en esa categoría ¿y qué pasa yo voy a romper el hielo con la primera pregunta si encontramos por ejemplo placas de mulita que me ha pasado de encontrar en Uruguay por ejemplo las placas de mulita ahí serían restos porque no cambian la caparazón ¿no? no no es una muda claro esos serían restos de un animal y es interesante te digo porque bueno no es mi especialidad pero sí conozco gente del Museo de la Plata que trabaja en anatomía y histología de las placas de mulita así que con un poco de suerte se puede saber de qué especie se trata si hay un buen registro bueno se los voy a hacer llegar entonces las colecté ahí está Esteban que es compañero de cátedra hola Peti ¿cómo andás? dice que se puede identificar las placas de almadillo perfecto claro entonces si uno tiene ese tipo de registro le pueden ver los foros y demás ¿cómo andás? buenísimo buenísimo el aporte porque es una muy buena pregunta es algo que bueno entre tantas cosas que uno se olvida porque no hablé por ejemplo de mamíferos marinos también es que también es otro tema pero también hay un montón de guías para mamíferos marinos si uno los avista de cómo es el soplido cómo es la parte del animal que emerge cómo es la letra dorsal o sea digamos hay un montón de cuestiones que tienen que ver con grupos particulares de mamíferos lo que pasa es que en toda esa diversidad nada elegí las cosas más que me pareció que por ahí eran las más las más fáciles bueno les quería decir bueno además está por ejemplo este libro que es la guía de mamíferos no están los micromamíferos pero la de Canebar y Bacaro la primera parte que tiene muy buenos dibujos de los cráneos tiene también dibujos de fecas de huellas está la guía de huellas que les mencionaba hoy hay guías disculpen yo no puse el título pero este es una guía de cacas básicamente y algo que les recomendaba siempre tener tener su escalita estas son las que hicimos en su momento con Saren pero también la asociación paleontológica tenía y seguramente otras también tendrán y siempre está bueno tener eso a mano como para cualquier registro sí Ceci acá Sol te hacía el comentario que dice respecto a la materia fecal de mamíferos sí que se complica sí algunas son muy clásicas como la de los carpinchos que están re de moda ahora pobrecitos pero hay otras que son mucho más difíciles sí sobre todo cuando además son animales como muchos carnívoros que tienen una dieta bastante variada y en esa dieta tan variada podés encontrar restos vegetales animales o sea es variado y en realidad quizás digamos ese tipo de material lo que se hace es llevarlo a un laboratorio o llevarlo a un gabinete y estudiarlo con la foto a veces vamos a arrimar el bochín hasta un punto y más no pero bueno tampoco es la idea que lo hagan eso y que no las manipulen tampoco lo mismo a lo mejor por el tamaño podés llegar a carnívoros quizás o por la por la morfología también en rodores también hay algunas que son muy característicos pero bueno hay otros que se queda la duda hay un par de preguntas en el chat a ver las leo Melanie Rodríguez acá en este espacio como es un zoom si quieren hacer preguntas pueden abrir cámara y micrófono y decirlas que quizás va a ser mejor que si hacemos el teléfono es compuesto de leer e interpretar la pregunta pero bueno esta la leo la idea es poner registros de animales en espacios silvestres solamente o por ejemplo en reservas naturales también como por ejemplo mundo aparte o a ver se me fue la pregunta porque el bosque de constituyentes los constituyentes bueno la idea hay mañana en la charla que vamos a hacer mañana que va a ser más general de preguntas generales vamos a aclarar bien estas cosas pero no la idea es conseguir observaciones de animales silvestres en cualquier lado puede ser en el jardín de tu casa puede ser en un parque nacional puede ser en una plaza o puede ser en una reserva privada lo que es importante es que intentemos que esté marcado dentro de un proyecto que es que es un proyecto bueno son los que van a estar organizando en tu ciudad algún tipo de evento o o tratar de coordinar algo para que se contabilicen todas las observaciones que se hagan en este caso supongo de ser Rosario por el bosque de los constituyentes perdón si le estoy pifiando pero todas las observaciones que hagas vos y cualquier otra persona en Rosario se van a contar para el mismo proyecto entonces después la gracia va a ser que cuando termine la gran biobúsqueda del sur puedas ver entre vos y cuántas personas más consiguieron cuántas observaciones de cuántas especies y eso después lo hacemos a nivel nacional también y también a nivel hemisferio sur así que hay como varios estratos si de todas formas hay gente que se queda afuera porque a lo mejor es la única persona en su ciudad que va a organizar también los vamos a contar pero lo interesante es esto que colaboren entre ciudadanos de un solo lugar para conseguir la mayor cantidad de observaciones en ese lugar y potenciar aparte el conocimiento de la biodiversidad ahí hay otra pregunta que hizo Santiago Cefas que pregunta si para las escalas se puede usar una hoja cuadriculada se puede usar en realidad cualquier cosa que uno tenga a mano en realidad yo creo que es mejor si uno tiene digamos si uno tiene una escalita donde marque dependiendo del tamaño también porque esta tiene por ejemplo 3 centímetros hay de 5 hay de 10 mientras que la hoja cuadriculada tenga un tamaño estándar no hay problema y uno lo tenga tenga claro cuál es el tamaño estándar el problema es que la escala que el resto de la gente que mire esa escala lo sepa yo ignoro y eso es ignorancia absoluta si puede haber hojas cuadriculadas con cuadraditos de diferente tamaño sinceramente más que la hoja milimetrada que es así es estándar esa es la única duda que me puede generar si no una moneda un encendedor es la típica que usamos cuando estamos en el campo y no tenemos la yo nunca salgo con la escuadrita así que siempre uso la tapa de la cámara la victorinox si tenés la victorinox muchas de mis fotos tienen eso y si no si no tienen nada porque no salieron con nada ponen la mano que más o menos te da una idea también si tienen la mano muy grande o la mano muy chica claro en eso también pero bueno por lo general ya te va a dar como una escala de eso si sos muy fan yo he visto personas que se hacen el tatuaje de la escalita es una locura pero he visto que se hacen el tatuaje en la mano y apoyan eso pero bueno Leo yo quería agregar ahí por la pregunta de Melanie porque a mí lo que me vino por ahí de respuesta cuando preguntabas de silvestre o en reserva hacer la diferencia entre lo que es un individuo silvestre y lo que es en cautiverio eso sí quizás ahí sí vale la pena que hagan la la referencia porque a lo mejor era una reserva privada y que tiene tipo zoológico animales en jaula cosas así que están totalmente fuera de su ambiente natural entonces que tiene que estar eso marcado en algún punto bien exacto es importante esto la plataforma distingue cuando vos subís una observación podés marcar si está cautivo o cultivado o si es silvestre el default de las cosas que vamos a subir porque la plataforma es para subir observaciones de organismos silvestres va a ser que no esté marcado eso pero si vamos al zoológico o vamos a una reserva privada como decía María Regina y vemos que tienen un guacamayo mexicano o no sé o podría ser no sé un ñacurutú que lo tienen amansado y ese bicho no está liberado lo tienen adentro de una jaula lo están cuidando aunque sea un animal silvestre que no sea un animal doméstico cuenta como cultivo pasa lo mismo si encontramos no sé un tala plantado en la vereda lo más probable es que si está plantado en la vereda haya sido plantado bueno si vamos por una reserva y encontramos un tala es otra cosa si vamos a un monte y encontramos un tala es otra cosa y si vamos al medio de no sé al lago de regatas en Palermo y vemos el ñacurutú aunque esté en el medio de una ciudad es un animal silvestre entre paréntesis les cuento a los que estén en Buenos Aires que si quieren ver el ñacurutú ahora está en el lago de regatas en Palermo así que lo pueden ir a ver bien esto y lo mismo que decía Ceci antes si vemos un caballo y ese caballo está asilvestrado asimarronado o un perro en un campo que uno ve que no es que está en una casa no es Bobby el perro del vecino sino es un perro que lo ves en un ambiente silvestre ese registro también cuenta no sé si esto aclara un poco más la duda y ante la duda yo diría ustedes registren y después en el momento de refinar esa bujea de que ustedes no sé si todos conocen me imagino la plataforma se pueden dejar comentarios se pueden hacer preguntas se puede refinar eso y se pueden editar todos esos datos acompañantes y atributos que tiene cada registro entonces si hay algo que no se aclaró se aclara en la segunda no hay problema nada está escrito en el plomo todo se puede modificar me puse la remera y ya guareté para manchar con la charla yo me puse el carpincho porque está de moda bien bueno bueno alguna ya son las 7 así que vamos a ver si hay alguna acá apareció el otro mamífero para acompañar la charla también no sé si alguien tiene alguna pregunta más es el momento de hacer algún comentario general alguna duda que quieran evacuar ahora y si no nos vemos mañana y después en todos los otros talleres que hay que el próximo es el de el miércoles tenemos el taller de helechos y el viernes el taller de plantas con semillas que vamos a estar con César Massi y el miércoles va a estar Agustina Yañez con los helechos así que un lujo bueno alguna pregunta más tuvieron alguna cuestión algún comentario que quieran hacer de devolución algo así ahí Alan Alan pregunta cuando aparece la leyenda del grado de investigación en la plataforma qué significa eso eso significa que vos subiste una foto de un carpincho vino César y te dijo si eso que viste es un carpincho después vino Anabella y dijo si eso que viste efectivamente es un carpincho cuando la comunidad se pone de acuerdo que esa observación fue identificada como tal pasa a tener este grado de investigación y esto deja de ser una observación casual y está validada por la comunidad este dato pasa a ser un dato de valor científico porque se eleva al repositorio de datos de biodiversidad que es el GBIF son datos abiertos que después cualquier investigador o cualquier persona que quiera tomar esos datos los puede tomar esto también es muy importante destacarlo porque nosotros vamos a estar generando no es que solamente salimos a conocer la naturaleza y a divertirnos y a pasar un rato lindo en esta primavera sino que aparte estamos generando datos que nos van a servir a nosotros a nivel nacional para cualquier persona que quiera investigar mamíferos en este caso o cualquier otra cosa que subamos y también personas de otra parte del mundo que pueden tomar estos datos que son abiertos y bueno incluso se pueden si comparten los derechos de las fotos y los ponen un poco más abiertos pueden servir también para que las personas que necesiten ilustrar sus publicaciones puedan tomar esas imágenes se puede tomar incluso para Wikipedia bueno hay una serie de pros muy interesantes mañana la charla es a las seis y media de la tarde está el link en el blog de Argentina y quienes hayan recibido los mails que se los mandé a todas las personas interesadas en la Gran Vio Búsqueda y a todos los usuarios de Argentina va a estar el link de la charla y va a ser esto que estamos contando ahora de cómo armar un proyecto cómo unirse a los proyectos vamos a tratar de hacer un relevamiento de si hay alguno que quedó medio colgado y no está en ningún proyecto meterlo también y contarles consideraciones generales de cómo se va a estar haciendo este evento que es la Gran Vio Búsqueda de todas formas todas estas charlas van a quedar grabadas y se pueden consultar después pero es interesante tener esta instancia del vivo para hacer las preguntas que quieran y que después no se haga el teléfono descompuesto no sé si quedó la pregunta más yo les agradezco muchísimo a ustedes por invitarnos a todo el público que se aguantó la charla por todos los comentarios así que bueno nada muchas gracias no, gracias a vos a todos los compañeros y compañeras que estoy viendo muchas caras y gente conocida así que gracias por estar también un lujazo bueno entonces por hoy si les parece si no hay ningún comentario más veo muchos saludos felicitaciones mañana si te puede invitar a todo el público si la diferencia mañana vamos a hacerla un poco más abierta porque es de divulgación general la idea de estos talleres bueno después hubo una serie de conversaciones que siguieron después pero lo que había entendido yo era que era para personas que ya estaban metidas en la biobúsqueda que ya sabían en qué iban a estar participando que en cambio la charla de mañana es como más introductoria para la gente que no está en este nivel ya que le interesa la observación sino que bueno puedes llegar a ser una cosa que sea una puerta de entrada o gente que ya está metida pero que quiere organizar un proyecto y nunca lo hizo bueno va a haber como apta para todo público esta ya era para un público más de nicho más específico pero sí mañana la idea es convertir a la charla a nivel público ¿por qué decíamos en la invitación que no compartan este link en redes sociales? porque Zoom detecta cuando alguien pone el link de Zoom donde entraron ustedes en redes sociales y te lo baja me ha pasado de publicar sin querer bueno pensando que no se podía que se podía hacer y como hay una cuestión de seguridad informática y se puede meter gente después pasan cosas y demás te dicen no, no publiques el link a Zoom pero sí mañana la idea es hacerla bastante más abierta de todas formas después la idea es subir todo esto al Facebook a YouTube y demás así que estas charlas como les decía van a quedar grabadas ahora estamos grabando y cuando terminemos ya queda en la nube así que se van a compartir después en el blog de Argentina que les recomiendo que lo consulten cada tanto porque es donde vamos a estar publicando el día a día de todas estas cosas ¿sí? bueno vamos entonces gracias Ceci gracias Ana no sé si tienen algunas palabras más pero yo por mi parte estoy les agradezco y nos volvemos a encontrar mañana y después revisen el fixture que les tiene que haber llevado metimos una adenda me habían mandado una equivocación cuando armé el flyer faltó la de anfibios hay una charla de anfibios también así que van a poder participar de esa también es la última así que revisen el fixture ese que armamos y bueno hasta acá de mi parte gracias a todos y a todas por sumarse eso gracias yo también sigo que seguimos haciendo cosas no termino la tarde todavía seguimos muchas gracias Ceci muchas gracias a todos por estar nos vemos mañana en la charla general o el miércoles en la charla de lechos o el viernes en la charla de plantas chau chau